¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, bienvenido de estar aquí en Portaventura. Os enviáis un vídeo muy especial porque vosotros conocéis ya estos paneles que tengo aquí detrás, ¿verdad? Son los de la cola, que te dicen cuántos minutos hay. Pues hoy vamos a poner a prueba los minutajes de las colas, a ver si realmente es lo que marco. El coronavirus es la mitad. Así que vamos a poner a prueba los paneles de tiempo de las atracciones de Portaventura. Bueno, vamos a empezar a contar justo cuando nos pongamos detrás de la última persona. De momento, como veis, está la cosa bastante llena, llena. Cuando nos pongamos detrás, os vamos a enseñar el contador y a ver cuántos minutos. Ahora decía 50 minutos para Shambhala. ¿Será real? Ahora lo vemos. Empezamos. Empezamos ya con el cronómetro. Como veis por aquí, está activo. Así que vamos a ver si esto será real. ¡Chan, chan, chan! Que nos conocemos. No avanceis el vídeo, ¿eh? Que hay que quedarse aquí con el hype. A ver si será real o no. Va, por fin, por fin. Quedaros aquí y así lo veis todo. A ver si está el proceso, cómo va avanzando el tiempo. Así que no avanceis el vídeo hasta el final. ¡Uy, uy, uy! Me da que no vamos a hacer 50, ¿eh? ¡Uy, qué viento! ¡Uy, qué viento! Ya solo nos queda este trocito. Vale, chicos. Nos falta este trozo de aquí. Y acabaremos de comprobar a ver cuánto hacemos de cola. Nosotros queremos que cuando se marca 15 minutos eso es real. Y cuando se marca 10 también y tal. Y para abajo es real. Vale, entonces cuando sube más de 20, 30. Eso sí que ya más o menos tenéis que contar un poco menos. Porque empieza lo de los circuitos estos. Que hay uno sí, uno no. Porque aquí tenemos toda esta cola que seguiría igual con COVID. Pero luego cuando tienes el zigzag esto es lo que te descuenta. Lo que tenéis que descontar del tiempo. Bueno, bueno, ya casi estamos. Eso nos marca aquí 22 minutos de espera. No está mal, ¿eh? Bueno, vamos a entrar en nada. Y que hemos descubierto que más o menos es la mitad, ¿no? La mitad de tiempo, sí. Hemos descubierto que nos ponía 50 y iba cambiando. 50 a una hora, 50 a una hora y va cambiando. Hemos descubierto que es la mitad. O sea, en vez de 50 hemos hecho 25, 25 minutos. Es que esto es importante porque a veces dices no subo porque hay 51 a una hora. Pues mira, tenéis que pensar que es la mitad más o menos, ¿eh? Aproximadamente. Bueno, ahora sí que sí que estamos ya a punto de entrar. Como podéis ver, como ya no podré grabar cuando estemos dentro. De momento llevamos 23 minutos 52 haciendo cola en Shambhala. Y como veis ya estamos a punto de entrar. Bueno, ya estamos aquí dentro. Ahora nos hemos puesto ya el salvadorejos para que no se nos caiga la mascarilla. Y estamos en primera fila. Mirad el tiempo, ahora os lo enseño a ver cuánto hemos quedado al final. Cuánto rato de cola hemos hecho. Pues casi 27 minutos de cola. Porque nos han tenido esperando allí un poco. Así que nada, 50 nada, ¿eh? A ver si se enfoca. 26, 27 minutos de cola. Vamos a subir en primera fila, ¿eh? Bueno, tenemos Street Mission con 40 minutos. Ahí lo veis, nos está dando todo el sol. Pero está con 40 minutos. Habéis visto que son 40 minutos. Así que vamos a entrar. Vamos a poner el contador justo cuando nos pongamos detrás de la última persona. Y vamos a ver si son verdad estos 40 minutos de la Street Mission. Acabamos de poner el contador, como veis, por aquí. Empezamos la cola, chicos. Esto está lleno. Pero esto está vacío. 5 minutos llevamos. Seguimos aquí. Y avanzamos. ¡Gracias! 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 De momento se está cumpliendo lo de que es la mitad de tiempo de lo que ponen los paneles. Ya veremos al llegar a la atracción, ahora os contamos. Bueno, eso al final, al final han sido 20 minutos, eh. Pensábamos que con 20 ya estaríamos dentro, tenemos casi 20, sí, sí. Hemos hecho toda esta cola y estamos casi entrando. Bueno, 25 minutos, no eran 40, ya veis que ya entramos. 25 y ya estamos preparados para entrar. Bueno, dice que Gran Cañón hay 30 minutos. ¿Será verdad? Vamos a comprobarlo. Aquí lo tenéis, Gran Cañón, 30 minutos. Vamos a comprobarlo. ¿Esto eran 30 minutos? No creo. Empezamos a contar. Txan, txan. A les zones d'espera i a les cúes veureu marques de la instancia a terra que ha respectat. Gràcies per la vostra col·laboració. Bueno, ya llevamos casi ocho minutos y estamos casi casi llegando. Nos queda bajar la escalera esa de allí y nada, ya estaremos. Bueno, estamos ya en las escaleras a punto de subir. Llevamos... 13 minutos. Bueno, yo creo que 30... No, ¿eh? 30, no. Bueno, pues finalmente han sido 13, 14 minutos como mucho porque ya vamos a entrar. Así que 30, me parece que no. Pero los troncos ahora no se ve, pero hay cero. Pero ahora veréis que no, porque está lleno de gente. Cero, imposible. Algo no va bien. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, ya estoy en mi casa. No pude hacer un final a este vídeo en PortAventura porque, no sé, se me pasó. Porque también estuve grabando el vlog, que también os lo he dejado por aquí en las tarjetitas. Y nada, como habéis visto, esto de los tiempos no es un poco relativo. Tenéis que contar más o menos la mitad de los tiempos. El tiempo que pone. Sobre todo es por el tema COVID, como hay lo de las... Como os cuento, lo de las líneas que dejan una libre. Yo creo que es por eso que no corresponde el tiempo de espera con el de verdad. No sé, valorad vosotros. ¿Vosotros creéis que es así? Yo creo que eso tiene muchísimo, muchísimo que ver. Así que, ya sabéis, si... Bueno, ahora mismo está cerrado PortAventura, pero bueno, si abren, ya sabéis que más o menos el tiempo, pues va a ser la mitad aproximadamente. Bueno, y comentaros también, como ya sabéis, seguramente tenemos una página llamada, Itimpa, donde podéis encontrar, pues, todos los menús que hay en PortAventura, los restaurantes, los precios, fotos de las cartas, fotos de los platos. Así que nada, que os invito a que entréis, echéis un vistacito en nuestro Instagram, que ahí lo tenéis todo. Y nada, que os quiero muchísimo, que ya lo sabéis. Y espero que pronto, pues, podamos volver a PortAventura y disfrutar de la temporada de Navidad, ya que la de Halloween ha sido un poco corta. Esperemos que puedan abrir. Y nada, que a ver si nos vemos, pues, por el parque. Que nos comentad, me tenéis planeado ir, si abren. Y nada, deciros también que os quiero un montón, que lo sabéis que sois la caña de la caña. Y que espero veros en el próximo vídeo. ¡Muas! ¡Muas! ¡Dios, gracias, Dios! ¡Muas! ¡Muas! ¡Gracias!